Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video nuevo, espero que estén súper súper bien, yo estoy muy contenta y muy feliz de estar otro día más aquí con ustedes. Espero que disfruten mucho este video, tanto como yo, y si es así pues déjame en los comentarios, suscríbete y no te olvides de compartir este video con todos, todos tus amigos para que juntos veamos Malcolm en el medio. Así que vamos a comenzar, espero que te guste mucho. ¡Ay! Mira qué linda imagen. ¡Quiere un trampolín de cumpleaños! ¡Qué tierno, pero no podemos pagarlo! La primera es 79 dólares, podemos darle eso si no le hacemos fiesta. Bastón Espogo 19.99 es perfecto, se llevará una sorpresa. ¡Ay qué tierno estoy, la verdad a veces me da mucha ternura, por cosas como estas! ¡El departamento de Riz! Esta es la mejor parte de mi día, los 16 minutos entre el horror de la escuela y el horror de casa. ¡Malcolm, ahí estás! ¿Conoces a Aira James, no? Corredor de fútbol, tiene el récord estatal de acarreo, ¿qué digo? Seguramente nunca has oído de él. Hola. Aira se graduará este año, se interesan por él seis universidades de primera, becado. El problema es que cada escuela quiere que presente un ensayo. Y... Y Aira es idiota, como un hámster. Y eso si hablamos de un hámster muy tonto. Mamá dice que tengo otras cualidades. Como eres el más listo de la escuela, ayúdale a escribir su ensayo. Eso quisiera, pero tengo como tres exámenes en una semana. Oye, no has entendido. Aira es jugador de fútbol. Significa que cuando él necesita algo, los que no juegan fútbol deben hacerlo por él. Las porristas lo entienden. Oye, para que valga la pena, no vayas a gimnasia el resto del semestre. No me molesta, gimnasia. Sí, cómo no, cerebrito. O sea, le están dando esa oportunidad de que no vaya y aún así dice que no. Genial, Malcolm, es todo un loco. Hola, cielo. Necesito que guardes la calma. Ay, no. ¿Cuál de todos fue? No te lo diré. Todavía no te has calmado. Riz. Está bien. Ay, ¿escucharon eso? Qué rico le tronó. Me encanta como que los dos a los huesitos traen así. Ay, no. Respira. ¿Qué hizo? ¿De acuerdo? Riz. ¡Ese timbejo! ¿Qué hizo? ¿Qué? Ay, cómo me encanta mover que lo dije en la media. ¡Ese tarecu! ¡Le voy a partir la maguta a ese pelajo! Cielo, ¿quieres un té o un calmante? ¿Qué le pasa? Tu padre se enteró de lo que hizo, Riz. ¿Qué hizo? Tu hermano. ¡Jugar! No puede ser. ¿Tuvieron que evacuar? ¡Karato! ¿Qué día? Vic perdió otro dedo en el molino y el departamento de sanidad nos cerró por 15 minutos. Jugamos a la pelota toda la tarde. ¡Siéntate! ¡Jaca, David! ¡Se lo mando papu! O sea, ya cuando Hall está enojado ya hablan otros idiomas, ¿eh? O sea, es lo que no sabían ustedes. ¿Es en serio? O sea, ¿qué tan malo tuvo que hacer para que esté así Hall? Y de saber cómo pudiste hacer algo tan terrible. ¡Con este titlín nada que que! Y creer que te saldrías con la tuya. ¡Galica zangafrastasturda blinquinastit! ¿Dijiste golpear o estrangular? ¿De qué están hablando? Sabes muy bien de qué estamos hablando. Hace una semana tú... Hay países del tercer mundo donde eso pasa todo el tiempo. ¿Qué? ¿Qué hizo qué? O sea, ya quiero saber qué hizo. Voy a ser contigo, Riz. No quiero decirte que esto es lo más bajo que has caído porque siempre te lo digo. Lo tomas todo como un reto personal. ¿Te digo algo? Acabo de matarme trabajando por seis horas. No me gusta que en cuanto abro la puerta me griten. ¿Tú eres la víctima? ¡Víctima! ¡Griten! Hall, relájate otra vez. ¿Quieres? O ambos pueden cerrar la boca. ¡Oh, Dios mío! Ya, eso me haría un castigo de por vida. ¡Por Dios! En mi familia a eso lo llamamos el cierre. Ahora sabemos que Riz no vivirá aquí los próximos días. Lo único que resta es de quién va a hacer el crédito. ¡Yo me largo! ¡No, así llegamos a la puerta primero! ¡Yo me largo! El que corre más gana. ¿Echaron a Riz de nuevo? Sí, no había más sabido de él en dos días. Estoy impresionado. Para ahora, yo estaría comiéndose la comida del gato de la señora Harvey. ¡Esto es horrible! ¿Cómo le hacen esto a sus hijos? Sí, la verdad es muy traumante. Muy traumante tanto así que ya está tirando todas sus cosas para quedarse con la cama. Claro que sí. ¿No les interesa el daño psicológico que les causan? Un hogar no es condicional. Debe ser saludable, seguro... ¡Espacioso! ¿Qué? El hecho es que me echaron a los 15 años. Y ya no pude regresar. No pueden hacerle eso a Riz. Alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que pararlos. ¿Soy el único que sabe qué clase de monstruos son esas personas? No creo que esto sea tan grave para la familia como para ti. Y sí. Para él es reconfortante tener una cama y dormir solo en una cama y no con Malcolm, claro. Estás exagerando. Exagerando. Duy, cuando crezcas entenderás que hay cosas en la vida llamadas prioridades que te explicaré en un par de horas cuando llegue. Ahora tengo que ya... O sea, ya está yendo hasta allá. O sea, ¿es en serio? ...y pedir más días libres. ¿Cómo que exagerando? ¿Qué hace Riz en este departamento? ¡Qué oportuno! Ya están los panquisillos. Gracias a Dios que me llamaste. No puedo creer la tortura que sufres por mamá y papá. Riz, ¿de quién es esto? Es mío. Amueblado y con tele por cable. ¿Qué? ¿Está pasando, amigos? ¿En qué momento? O sea, ya ni yo. Dije que tenía 18 años y firmé por dos años. ¿Te gustan de banana y nuez, no? Riz, tú no puedes vivir en un lugar así. Claro que sí. Me hicieron una oferta. El primer mes gratis. 370 al mes, todo incluido. Reuniré lo de la renta en cinco días y tomé un turno extra. Debí hacer esto hace seis meses. Riz, vamos a la azotea. Las estudiantes de enfermería subieron a fumar sus cigarrillos. Lo siento, no puedo. Invité a mis hermanos a desayunar. Francis, ellos son Teddy, Lou y George. Ay, qué chiquillos tan pervertidos, ¿no? O sea, llevan hasta sus inoculares y lo invitan a esas cosas. Ay, no. Divorceado, separado, su mujer anda con su mejor amigo. Ex mejor amigo. Disculpen. Ya sabes dónde estaremos. ¿Oye, es de matrimonio? Sí. Esconde el dinero desde hoy, amigo. A delejarnos la pupila. Este sitio es increíble. Riz, sé que es excelente vivir así, pero cualquier observador objetivo te dirá que por supuesto no lo es. ¡Guau! ¡Qué departamento! Una cosa sí sé. Yo jamás me iría si fuera tú. ¿Qué quiere panquicillos? Yo quiero. No, nada de panqués. Riz, no puedes jugar a la casita con esto. Claro que sí. Ay, no, pero está chido. La verdad, hay que reconocérselo. O sea, Riz vive en un lugar bien. O sea, y aparte, él trabaja allá, así que puede solventar eso. Mamá y papá te hicieron algo que es horrible, como lo que me hicieron a mí. Pero no dejes que salgan victoriosos. No debes estar aquí, debes estar en casa. ¿Ah, sí? Dime una cosa de mi vida que sería mejor si siguiera en casa. Nada. Tu argumento del asiento del baño nunca está frío era bueno. Genial. Uy, no pedes eso. Pero qué culo. Bien, debes recordar que un ensayo para la universidad es igual que cualquier otro ensayo. Como la tarea. Ahora ya entiendo por qué se le asignaron a Malcolm. ¿Para tus clases? Por favor, Aira, sé que es difícil, pero tienes que empezar. Como si tuvieras que describirte en una palabra, ¿qué palabra sería? Va a decir atleta, guapo. Aira. Muy bien. Eso es. Aira. Ya ves, empezamos. Ahora, ¿qué otra cosa? No lo sé. No soy buen escritor o lector. No me gustan las palabras, me confunden. Hay cientos de ellas. Cálmate. Ay, Dios mío. O sea, no, no, Kiki. Tres, ¿no? Tres hacerlo. La verdad es que admiro bastante a los profesores. La verdad, mi respeto es para los profesores. Escucha, diré algo y di lo primero que te venga a la mente. Mi primer recuerdo en la vida es... Bonito. Azul. Sí, azul. Bonito. Azul. Puedes usarlo como en... A veces mi infancia parece difusa y distante. Como algo cubierto por una neblina azul. ¿Sí? Sí. Genial. Bien. Mi mayor temor es... Las arañas. No. Los waffles. ¿Qué? O sea, ¿quién le va a temer a los waffles? Y como, ¿por qué? Dejo que mis miedos me envuelvan y veo que tengo impreso el patrón repetitivo del optimismo y la desesperación. Oye, no está mal. Espero un día poder liberarme para buscar la única... ¡No van a ser! ¿Es neta? O sea, Malcolm ya está plantando ahí sus ideas de lo que él siente en realidad. ¡Fernada! ¡Tienen que ir a ese departamento y traerlo de vuelta! Oye, así no funciona esto. ¡Ay, yo sé cómo funciona! Me enviaron a la militarizada tan rápido que aún tenía champú en el cabello. Al momento que un hijo es incómodo para ustedes, ¡lo echan a la calle! Francis, en realidad esto no te incumbe. Ni siquiera vives con nosotros. ¿Por qué ustedes me echaron? O sea, pobrecito Francis. Él es el que está sufriendo más de todos. O sea, nadie está sufriendo lo Riz. Está pasando lo increíble. Doy ni se diga y es, pues al menos ya se desestresa en un rato de su hijo. Y lo único que está sufriendo es Riz. Y ahora hacen lo mismo con Riz. Ahora está en su departamento con su televisión por cable y su montón de videojuegos. ¡Muy mal! Si Riz es infeliz, lo provocó él mismo. Ah, sí, ¿y ya cuántas son? ¿Es la décima vez que lo provocó él mismo? Veamos, Malcolm se lo ha provocado seis veces y con mis veintiocho veces sumamos cuarenta expulsiones, tres hijos y la única constante en todo esto son ustedes dos. Francis, esto es muy injusto. Tal vez no les gusta compartir su casa con sus hijos. ¿Y qué pasará con Dewey cuando lo haga él mismo? ¿Y Jamie? ¿Dónde está Jamie? O sea, ellos no están haciendo nada y prefieren dejarlo a Jamie con la niñera. ¿Es neta? Ok. ¡Ay, por amor de Dios, Carol! ¡Deja en paz mi dignidad! ¡Está bien! ¡Llévate mi dignidad! ¡Sólo déjame ver a mis hijos! ¡Ay, no! ¡Qué deprimente! ¡Sólo oprime el gatillo! ¡En un segundo todo habrá terminado! ¡Vamos! ¡Deja de ser un cobarde y hazlo! ¿Ve y veres tú? Eh, sí. ¿Qué canal estás viendo? Suena mejor que lo que yo veo. Lucy Lamström, psicóloga. ¿Cómo que están yendo al psicólogo? Esto no me lo esperaba. Esto es demasiado... muy, muy nuevo. Demasiado. Comás, habíamos examinado nuestra paternidad. Siempre nos había parecido algo que debía ser... natural, sí. Sí, todo en el planeta ha tenido hijos por millones de años. Miren las serpientes. No toman clases de paternidad y el mundo está infestado. Aquí comparar una serpiente con ellos, no sé, bueno, hay mucha diferencia. No hay tanta diferencia, al parecer. ¿Cómo quieren que les ayude exactamente? Bueno, nos hemos sumergido en un patrón muy malo. Nuestros hijos se portan muy mal y los castigamos. Luego se portan horriblemente y les damos un castigo horrible. Y luego se portan de una manera tan horrible y exagerada que si respondiéramos acorde iríamos a la cárcel. Ya estamos. Sí, literalmente, ya desde hace mucho tiempo ya estuvieran en la cárcel, la verdad. ¿Vos desesperados? Sí, por supuesto. Y esperábamos que usted, con todos sus estudios, nos enseñara un sutil truco que los detuvieran seco. Así no funcionan las cosas. Sí, alguna clase de cosa psicológica, secreta, que los haga cerrar la boca y escucharnos para variar. Sí, mi esposo ya no es joven, puede con ellos individualmente, pero si van contra él en grupo... Escuchen, no creo que sea buena idea tratar a los niños como criminales o animales que necesitan ser domados. Ay, si los está viendo ver así. Usted no sabe cómo son mis hijos. Sí, no puede empezar a imaginar las cosas que hacen. He practicado la psicología por 40 años. No pueden decir nada que me sorprenda. De acuerdo. Hace unos días, Riz... ¿Qué hizo Riz? ¿Cómo me cae mal que no digan que eran las cosas? ¡Por Dios! ¿Para qué eran los gatos? No sabemos. Denme un momento. Oigan, aún en los más extremos y espantosamente horribles casos, hay varias técnicas que pueden servirles. Sí, este dije que no era un desperdicio de 90 dólares. ¿Han escuchado de la atención activa? No. Muchos adolescentes tienen esa actitud porque piensan que nadie los quiere. Con la atención activa reflejan todo lo que sus hijos dicen, lo que demuestra que los escuchan y, por ende, los entienden. Lo sé, suena sencillo, pero créanme, lo he visto obrar milagros. Sí, sí, pero no creo que Riz responda con eso, ¿eh? Teme que no le sirva. Sí, pero ¿qué tal si lo empeora? No creo poder soportar más problemas con él. Ay, esto es muy confuso. ¿Se siente revuelta ahora? Dios, sí, bastante. Normalmente soy muy segura de mí, pero todo esto me ha hecho dudar de todos los aspectos de... Es que, no sé, siento que a veces las cuestiones que nuestros papás nos hayan hecho, los traumas que tengamos nosotros es a raíz de nuestros papás, porque ellos no sanaron eso. Entonces, pues, no sé, ya cuando ya eres papá o mamá, te das cuenta de que no, no quiero ser así con mi hijo. Entonces tú empiezas a trabajar por ti mismo para no ser así y es como que ahí se rompe la cadena. ¡Ah! ¡Qué inteligente! ¡Ah! ¡Es muy inteligente! Ahora entiendo que el azul no es el color de la confusión. Ahora es el color de la esperanza. Sí, eso es. Oye, las partes que entendí son fabulosas en verdad. Genial. Mira, ya que tenemos todas las ideas, ahora tenemos que ponerlo en las palabras que tú usarías... Gracias, Malcolm. Eres fabuloso. Los demás... ¿Qué rollo? O sea, ni siquiera entiende las palabras y ya va a hacer su ensayo. Más van a pensar que soy muy listo. Espera, no hemos terminado. ¡Un momento! El azul es definitivamente mi color favorito. Es lo que entendió que el azul es su color favorito. ¡Ay! No sé por qué está todo mal. A ver si no lo meten problemas. ¡Hola! Vamos al restaurante. Es noche de camarones gratis para las damas. Tal vez los alcance. Tengo que terminar mi tarea. Ya faltaste a la noche. ¿Tarea? O sea, ¿desde cuándo hace tarea? Oh my God, eso es nuevo, ¿eh? Noche de hockey y a la comida de traje. Pero contaba contigo esta noche. Necesito que alguien me apoye con mi truco de la lengua. Ahora que estoy solo, tengo que ser más responsable. Yo tengo tres... Vaya, ¿está entendiendo las cosas al fin? Es hijo, si no me ves hablando de responsabilidades. Vámonos, no dejaré que digas no. Ah, está bien, está bien. ¿Y se va a ir así? Vaya, eso no me lo aspiraba, amigos. Ya está cambiando de una manera muy radical al parecer, Ruiz, ¿eh? Mamá, tengo un problema. Tengo que hablar contigo. Bien. Puedes hablar y yo te voy a escuchar. Un jugador de fútbol quiere usar un ensayo que yo escribí para su inscripción como si fuera de él. Sé que es deshonesto y tal vez exagero, pero quería que me dieras un consejo. Esperas que yo te ayude, ¿verdad? Sí, eso dije. Entonces, no creo que debe entrar a la universidad con falsas pretensiones. Pero son falsas pretensiones y nadie lo considera listo de todas formas. No quiero ayudarle a hacer trampa, pero tampoco quiero quitarle su oportunidad de entrar. Ya no sé qué hacer. ¿Estás inseguro por... la acción que vas a tomar? Es Gil Malcolm, ¿de qué está hablando? Sí. ¿Por qué estás hablando como robot? ¿Quieres saber por qué hablo como un robot? Tengo un problema y necesito tu ayuda, mamá. Y lo único que haces es repetir lo que yo estoy diciendo. Dices una cosa y yo la digo enseguida. Olvídalo. Si no quieres ayudarme, no te burles de mí. ¡No vienes de una familia de criminales! ¡No dejes que entregues ensayo! Me lo dijo después de todo. Dios sabía que escuchar a nuestros hijos sería malo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Es la residencia de los padres más desnaturalizados y crueles del universo? Es para ti. ¿Hola? Hola, acabo de colgar con tu hijo, Riz. ¿Ya pasó una semana y no han hablado con él? ¡Felicidades! La fractura de esta familia lleva dos quintas partes. Francis, esta es una situación difícil y complicada y no... Tan difícil que ni siquiera le han hablado para saber mínimo cómo está. No necesito que me levantes la voz ahora. Esto no tiene nada de complicado. Solo vayan a su departamento y díganle que lo aman. Díganle que vuelva y punto. Pues sí, es fácil, ¿no? O sea, creo yo, o sea, está bien lo que dice Francis. ¿Estás loco, acaso? Es Riz de quien estás hablando. ¿Y qué? Tú sabes exactamente cómo piensa. Si mostramos esa debilidad, será como mostrarle a una hiena la barriga de un antílope. Riz volverá a casa sin límites y sin topes. Y en cinco años le diremos nuestras últimas palabras por un altavoz de la policía. Yo solo sé que tienen un hijo que los necesita. ¡Es cierto! Está feliz donde está y nosotros también. ¡Duy, cuelga el teléfono! ¿Por qué quiere su cama y su espacio? Entiendo tu preocupación, mamá, pero Riz tiene más méritos de los... que le reconocen. Quisiera poder creer eso. Tengo que irme, entra otra llamada. ¿Qué? ¿Hola? Sí, soy yo. Soy Peter Noyce, maestro de química de Riz. Debe recordarme del juicio del año anterior. Hay algo nuevo que debo hablar con usted. No puede ser. ¿Qué fue lo que hizo? Su hijo. ¿Sacó 10 en su examen? ¿Qué? ¡Guau! La verdad, esto le está ayudando bastante. Compararon la letra e hicieron que repitiera el experimento. ¡Lo hizo él mismo! El señor Noyce dijo que es la recuperación más increíble que haya visto. ¡Guau! También dijo que debíamos estar orgullosos como padres. Ay, no, mi corazón. Hola, Aira. Escucha, ¿tienes el ensayo que hice? Es que quiero hacerle un cambio. Sí. Aquí está. Quiero hacerle un cambio. Y es este. ¿Qué? ¿Estaba largo? No. Escúchame, Aira. Todos te dan permisos. Todos hacen todo por ti. Tal vez creas que es bueno, pero no. Te dicen que eres un idiota y no eres un idiota. Puedes hacer este ensayo. Puedes hacerlo tú solo. ¿Recuerdas la historia del filete de un kilo que te comiste una vez? Creíste que sería imposible, pero fuiste un bocado a la vez y lo lograste. Tienes que hacer lo mismo con tu ensayo. De acuerdo, trataré. Y luego fingí que era Rocky y le decía a Mr. T, atrévete. Ay, no sé. Creo que no está resultando, pero veanle el lado positivo. Está haciendo las cosas por el mismo. Esperaba que su moicana se cayera cuando le di. Fin. Gracias, Malcolm. Esto es lo más que he trabajado en toda mi vida. Sí, se nota. Mmm, qué sabroso. Creo que el limón le dio más vida. ¿Qué cenas? Preparé una comida medio congelada. No es la mejor última cena que digamos. Están ahí. Ay, no pensé que fuera tan rápido eso. ¿Qué hacen aquí? ¿Podemos pasar? Claro. ¿Quieren cenar? No, pero gracias, Luis. ¿En serio? Compré un horno y les puedo preparar fritata en diez minutos. Impecable. Riz, estamos aquí para hacer algo en contra de nuestros instintos. Y aunque estoy a punto de hacerlo, no parece correcto, pero nuestro instinto no está bien últimamente. Entonces, aquí va. ¿Qué es? Riz, te amamos, pero creemos que estás mucho mejor aquí. Yo pensé que iban a decir, vámonos a la casa, hijo, no sé, algo así. ¿En serio? Te lo juro, pareces estar mejor sin nosotros. Aceptémoslo en 17 años con nosotros. Pasaste más días en el juzgado juvenil que en la escuela. Y ahora, con diez días solo, eres un miembro funcional de la sociedad. Guau. Sí debo haber cambiado. No tengo ganas de burlarme. Guau. ¡El correo! Confisqué tu catálogo de lencería. Un niño de tu edad, no... ¿Tienes visitas? Teddy, son mis padres. Mamá, papá, mi vecino. Hola. Lo mejor de las visitas es cuando se van. Oye, mi hijo tan desagradable, y feo. El apartamento no está mal. Cuando volvamos podemos traerte algunas plantas. Genial. Un segundo. Como todo un hombre de casa. Ay, responsable. Hola, recibí su tarjeta platino y quiero activarla. Dos, cuatro, siete, uno. Transferí un saldo de tres mil dólares de mi tarjeta del Banco Federal a mi tarjeta del Banco Spring Mills. Porque tenía el límite de ocho mil dólares. Ya estoy al tope con esa. Prefiero transferir todo a la suya porque tiene el límite de veinte mil. Quiero hablar con el supervisor. Oye, estaba hablando. ¿Usaste tarjetas de crédito? ¿Cuánto les debes? Diez, once mil. Pero... Ay, no, ya salió el peinero. Es lo peor que puedes hacer. ¿Cómo que tarjetas de crédito? O sea, no digo que esté mal, pero hay que saber cómo usarlas. Y claramente no sabe cómo usar una tarjeta de crédito. Pero sigo debajo del límite de veinte mil. ¿Cómo gastaste miles en diez días? Entiéndanlo. Tengo ese horno nuevo, pero hizo que la nevera se viera fea. Además, tengo que comprar ropa cuando se ensucia y el gong gigante del baño. Esperen. ¿Cómo le hacen usted...? ¡Ah! 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 Tengo agradecimiento por devolverme mi fe en mí misma. Los próximos días te diré muy poco. Pensaré en un castigo pertinente. Las ideas ya pasan por mi mente y es muy emocionante. Pero no quiero adelantarme y que ambos quedemos insatisfechos. ¿Me llevarás así hasta la casa? Te llevaré desde la oreja hasta allá. Si el resto de ti quiere venir, está bien. No inventen. Es que hay que esperar. Ya, mamá, no sé de dónde iba a sacar gente. Ay, no. No se me ocurrió eso, la verdad. Ya pasó casi un mes y mamá sigue inventando nuevos castigos para Riz. Dice que nunca se sintió tan creativa. Debe estar haciendo algo bien. A Riz ya le salieron canas. Oye, Malcolm, adivina. ¿Me aceptaron ir a la universidad? ¿En serio? ¿En qué escuela? En todas. En A&M, Tulane, Georgia, Stanford. Con becas completas y todo. ¿En Stanford les gustó tu ensayo? No, olvidé ponerlo en el sobre. Y me aceptaron igual. Descuida, el ensayo no se desperdició. Lo entregué como mi examen de matemáticas y saqué 10. ¿Qué? Gracias por hacerme creer en mi Malcolm. No entiendo qué fue lo que hizo, la verdad. Explíqueme. No entendí. Probaste que no necesito que todos me ayuden. Adiós. Bueno, al menos. Stanford. Pobrecito. Apuesto que no sabe que solo tiene en el tercer mejor departamento de astrofísica. ¿Celoso, acaso? Ay, no, no, no. Muy bueno este que a mí te lo hice. Si a ti también te gustó, pues dejarles a los comentarios. Cuídate un montón y nos vemos muy pronto en un video nuevo. Así que nos vemos muy pronto.